Música A mi tía no me la no A mi a tu mi bai la Que bai su m'du Dabai vosso haf sada Tara bapa kalp paddyo Paré rul ki te sikharu Música A mi tía no me la do A mi a tu mi bai la Que bai su m'du Dabai vosso haf sada Tara bapa kalp paddyo Paré rul ki te sikharu Arru a ti yor loomayl O kheer mai te danse dhee ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!